¿Podemos hablar de que la ONU está premiando a Feminista del Año, a Pedro Sánchez? Un tipo que durante su gobierno liberó violadores. Promovió el pánico colectivo entre las mujeres de su país con bulos, con noticias falsas. Que desautorizó su propia ministra de Igualdad cuando lo responsabilizaron, con toda la razón del mundo, de las cagadas que se mandó porque era su ministra de su gobierno. Y que además, para ponerle la cerecita al postre, es el líder del partido con más puteros per cápita, se hace el feminista abolicionista al mismo tiempo que es el esposo de una mujer cuyo negocio familiar eran los puticlubs. ¿Y ahora se hace el digno? ¿Y este es el tipo al que la ONU premia por feminista? Buena gente, bienvenidos nuevamente a mi canal del horror. Yo soy Valentina Ortiz. ¿Y ustedes cómo están? ¿Ya los trataron de potenciales violadores hoy? Bueno, el que estuvo teniendo días mejores que el tuyo, desde luego, es Pedro Sánchez, que estuvo en Nueva York siendo premiado en primera persona por Amelia Mignone Termópolis Rinaldi, reina de Genovia. Ann Hathaway, perdón, por Ann Hathaway. Con la condecoración de Aliade del Año. Hermosas actualizaciones. Aparentemente corre el rumor de que Pedro Sánchez pagó para autopremiarse a sí mismo y que Ann Hathaway le canceló, supongo que por vergüenza, para irse un baby shower. Y el premio se lo entregó esta señora. No sabemos quién es. Precisamente en el acto de conmemoración de los 10 años de existencia de HeForShe, que es la organización que fundó la babeada mental de Emma Watson. ¿Se acuerdan de esta foto? Bueno, ahí surgió. Concretamente, el premio es un reconocimiento de su compromiso con la igualdad. Premio que supuestamente se le da a aquellos gobiernos o dirigentes políticos que entablan un firme compromiso con la igualdad y la política exterior feminista. A mucha gente le llamó la atención que siendo una organización feminista, esté premiando a puros hombres. Y me parece un matiz que no tenemos que despreciar para nada. Como su propio nombre indica, la organización HeForShe, que traducido literalmente significa él por ella, es una organización destinada a intentar convencer a los hombres de bajar al barro para defender una causa que no solo no los defiende a ellos, sino que sistemáticamente socava sus derechos, libertades y dignidad. Esto es básicamente la versión modernizada de lo que hizo Reino Unido durante la Primera Guerra Mundial con su campaña de las plumas blancas, donde pusieron a un montón de feministas sufragistas a trabajar activamente para convencer a los hombres de ir a morir por ellas. Obviamente que hay quienes van a premiar mayoritariamente es a hombres. Es la palmadita en la espalda que le dan a los hombres que están dispuestos a vender a todo su sexo por una pequeña cuota de poder. Pero entonces, ¿por qué premiaron a dos mujeres? Bueno, qué sé yo, no sé. La gente anda diciendo que premiaron a dos mujeres, pero en la web oficial de las premiaciones yo solo encuentro a una, que es la CEO de Movember, un movimiento que busca dirigir atención hacia la salud masculina. Por eso se la dieron a ella. Pero el premio que nos importa es el que le dieron a Pedro Sánchez. Así que vamos a hacer un repasito de las innumerables logros feministas de la gestión de Sánchez, ¿quieren? Y les aviso que la mejor sorpresita de todas las guardo para el final del video, lo de los puticlubs del suegro. Número 1. La ley del solo sí es sí. Valentina, esas leyes de Montero, sí, pero Montero era su ministra de igualdad en su gobierno de coalición con Podemos. Coalición que no se hacía si él no quería. La ley del solo sí no solo excluye a los hombres de la protección que sí provee para mujeres, lo vimos en otro video la semana pasada. No solo convierte las relaciones sexuales entre adultos en un trámite indigerible e inseguro, sino que quizá lo que más destaca son las más de 1.200 rebajas de condenas a agresores sexuales. Y la cuenta se frenó en mayo, así que yo asumo que la cifra es bastante más alta. Algunas de esas rebajas, como bien saben, conllevaron la liberación de esos agresores sexuales, porque con la nueva norma ya habrían cumplido su condena al completo. Entre las rebajas de penas más llamativas está la rebaja de pena del violador de un niño de 8 años. Bien, Pedro, bien. Y se ve que la ONU también tiene un excelente equipo de selección para este tipo de premios. Investigan un montón. Otra de las rebajas de condenas que más llamaron la atención es la de uno de los acusados del caso de la manada, que de hecho fue el caso puntapié para la creación de esta ley. Apoteósico. ¿Pero valen pello chanche? Se distanció públicamente de Irene Montero justamente por los efectos que tuvo. Lo que me lleva al siguiente punto. Pensemoslo bien. Si lo que están intentando premiar en la ONU, esas señores que son muy feministas y mucho feministas, llama la atención que estén premiando a un tipo que desautorizó a su propia ministra de Igualdad, se desmarcó de ella y se opuso a ella públicamente, diciendo por ejemplo que Irene Montero había difundido discursos feministas de confrontación, lo cual es cierto, que habían incomodado amigos suyos. Y como digo, mentira no es. Pero qué curioso que la ONU esté premiando a un tipo que mandó a callar a su propia ministra de Igualdad, ¿no? Hablemos de otro tema. Los pinchazos fantasmas, ¿se acuerdan? Resulta que hace un par de años, precisamente en el verano del año 2022, en España se vivió una auténtica histeria colectiva por un bulo, una fake news, que hablaba de una oleada alarmante de pinchazos de sumisión química a mujeres en fiestas y discotecas para agredirlas sexualmente. Era un montón. El gobierno de Pedro Sánchez, en lugar de evaluar esto con seriedad y poner sus esfuerzos en no promover el pánico entre las mujeres españolas, lo que hizo fue todo lo contrario, fue alimentar esta mentira, alimentar este pánico colectivo, gastando cantidades degeneradas de dinero público en campañas de prevención de los pinchazos fantasmas. Y cuando finalmente se supo que no hubo tal oleada de sumisión química, Pedro Sánchez cerró bien el orto. Eso sí, bien que finge que le importa la seguridad de las mujeres, cuando desde hace años y de forma incesante, se hace eco del discurso feminista para meterse en lo que hace la gente en su cama y con su dinero. Y obviamente él nunca se moja. Él manda a sus perritas a hablar en su nombre, a defender sus políticas, a hacerlo quedar a él como un gran feminista para que después el premio se lo den a él. Obvio. Como acá hizo, por ejemplo, con Laura Berja. ...y es que la prostitución es un trabajo, no señorías de la CUP. La prostitución no es un trabajo. No hay relación laboral en la explotación sexual de las mujeres. No lo hay. Siendo él del PSOE, ¿con qué autoridad? Si no, quizás hace falta recordarle al Tito Berni. Y acá es donde queda de manifiesto que la gente que tomó la decisión de premiar a este señor ni vive en España ni le importa un carajo lo que este señor haga o deje de hacer con la excusa del feminismo. Porque la realidad es que este hombre, desde que es el presidente del gobierno español, cada vez que tuvo que abanderarse la causa feminista a cambio de votitos o acuerdos de gobierno, o al contrario, cada vez que tuvo que criticar a las feministas de Podemos, usó a las mujeres de su partido, como Carmen Calvo o Laura Berja, que la acabamos de ver, como escudo humano para que fueran ellas las que se comieran sus marrones. Pero como digo, esta no es la única relación que tiene Pedro Sánchez con el maravilloso mundo de la prostitución en España. De hecho, es el negocio familiar de su mujer. Así como te lo cuento, y te lo voy a probar. El papá de Begoña Gómez era un señor llamado Sabiniano Gómez Serrano. Hasta ahí fácil de entender. Sigamos. Sabiniano, junto con sus hermanos Conrado y Francisco, eran dueños de varios puticlubs, o como les dicen, saunas. Saunas sexys. Pero particularmente nos vamos a centrar en dos de ellos, que son los más fácilmente comprobables como propiedad del suegro de Pedro Sánchez, el hombre más ético y feminista del planeta, según la ONU. Esto que están viendo es en Paseo de la Castellana 180, en Madrid, ahí cerca de Plaza Castilla. Si son de Madrid, pueden pasar por la puerta y comprobarlo. Este lugar hermoso era de Conrado, el tío de Bego. Eso, según el registro mercantil, hace cosa de tres doritos, les mostré la imagen donde pueden pausar y comprobarlo, y constatar la dirección con el nombre de la propiedad. Otro, que era propiedad directa de Sabiniano, es decir, el padre de la mujer de Pedro Sánchez, actual presidente del gobierno de España, estaba en calle San Bernardo 38, también en Madrid. Acá tienen una fotito. ¿Y cómo sé yo que ese era del papá de Bego? Bueno, porque nuestro querido amigo y vecino, Bob Pop, el mismo que le comió el culo a tiempos a Pedro Sánchez en una entrevista de la SER. De Pedro Sánchez no se opina. A Pedro Sánchez se le admira. Este tipo grabó algunas escenas de su serie Maricón Perdido en ese local donde recrea, ojito, encuentros autobiográficos con dos profesionales del amor masculino. Pero Valen, eso solo probaría que es un sauna donde se ofrece la prostitución, no que fuera del suegro de Pedro Sánchez. No, sí, tenés razón, disculpá, perdón. Acá tenés un fragmento de la sentencia de Bebé Santos, el ex número 2 del PP en Palma, al que habían acusado de malversación de fondos. Ahí figura el nombre legal del sauna que viene siendo el nombre del padre de Begoña. También vemos como de Santos habría hecho un pago por cuantía de 350 euros utilizando la tarjetita de dinero público. Juguemos una adivinanza. Pepito va a un lugar donde se ofrece amor carnal y bebidas alcohólicas. Pepito se gasta 350 euros. ¿Qué es más probable que haya pagado Pepito ahí? ¿200 cervezas o un servicio sexual? Yo creo que con eso ya es suficiente para entender que estos lugares no son saunas normales donde algún que otro chapero va a ofrecer sus servicios independientemente, porque este servicio se lo cobraron con un datáfono en el lugar. Bueno, y como dato de color, también les cuento que este tipo fanático de regalar su dignidad, Bob Pop, mientras le come el culo a Pedro Sánchez y graban el sauna sexy de su suegro, salió a responderle a Telmo Irureta. ¿Se acuerdan de esa polémica? Telmo Irureta, el actor con discapacidad que había defendido públicamente la asistencia sexual, que es a grandes rasgos el servicio que ofrece alguna gente a personas discapacitadas para que puedan coger. Tengo un video subido a este mismo canal hace un par de semanas donde le explico a una feminista este mismo tema. Bueno, les decía, el indigente intelectual de Bob Pop salió a responderle a Telmo Irureta diciendo que el sexo no es un derecho. Bueno, la cuestión es que papá y los dos titos de Begoña tenían varios saunas sexys de este estilo. Solo que con recursos de youtuber y siendo una persona que trabaja sola en el contenido que hace, me es un poco más difícil trazarles la línea que demuestra la propiedad de estos tres señores a cada uno de los puticlubs. Pero bueno, para que se hagan una idea, les nombro un par, les nombro otros que presuntamente serían de los hermanos Gómez Serrano. Tenemos el Arcadia en Lugo, la Sala Olimpo en Segovia, el Dulcinea en Toledo y así. Aparte de los otros dos que vimos antes. Ahora escuchemos a una de las feministas a sueldo de Pedro Sánchez. ¿Qué sienten todos ustedes cuando ven los burdeles? ¿Qué sienten? No sé, Laura, ¿no le preguntaste a Begoña? Está muy familiarizada con el rubro. ¿Piensan que hay algo de libertad ahí dentro? Sí, de hecho no pienso, no me hace falta imaginármelo o suponerlo. Lo sé, lo sé, porque hace un tiempo subí un video de una investigación de campo que hizo una antropóloga que vivió en cinco burdeles. Miren, señoría, yo lo único que veo son campos de concentración de mujeres. ¡Ahí está! Laura, con dos pelotas. Un lugar donde mujeres independientemente eligen trabajar ejerciendo la prostitución es un campo de concentración de mujeres. Entonces, me extraña la posición del PSOE respecto a la prostitución. Porque acá tenemos dos opciones. Uno, el PSOE es realmente un partido feminista abolicionista y entonces Pedro Sánchez es un mentiroso, un hipócrita y un inmoral porque está casado con una mujer que la riqueza de toda su familia proviene de la prostitución de otras mujeres. De hecho, por las propias leyes en contra de la prostitución que propone el PSOE y que por suerte siguen siendo rechazadas en el Congreso, donde se manifestó en repetidas oportunidades que si estas leyes eran aprobadas, se pasaba a considerar como proxeneta a cualquier persona que reciba un beneficio directo o indirecto del trabajo sexual de una mujer, entonces Pedro Sánchez es directamente proxeneta. Eso o la otra opción también es que Pedro Sánchez es un hipócrita y un inmoral. Porque si no se opone al negocio de la familia de su mujer, entonces tampoco debería oponerse a todas estas mujeres que son prostitutas, que ejercen de forma libre y voluntaria, que están cansadas del progresismo hipócrita y del feminismo choto del PSOE. Esas son las mujeres que Pedro Sánchez pretende dejar en la puta calle para que su trabajo sea cada vez más inseguro y termine condenado a la clandestinidad, mientras que con el negocio familiar que dio de comer durante décadas a la familia de su mujer está más callado que una monja de clausura. Y sobre esto, otro dato no menor, en la última reforma de la ley del solo CSI que hizo en gran parte el PSOE, su partido, se incluye una disposición que permite bloquear los sitios web donde se promocionan las prostitutas independientes, obstaculizando el trabajo de las mujeres que le ofrecen de forma libre y por su cuenta. Casi que pareciera que la única prostitución que le parece bien a Pedro Sánchez es la del campo donde trabaja la familia de su mujer y las que ejercen las feministas de su partido a cambio de decir boludeces por un sueldo. Y yo sé que esto es una chicana barata, pero no puedo irme de este video sin decirlo. ¿Se acuerdan que Pedro Sánchez hace un tiempo se hizo viral porque en Twitter seguía a una actriz porno de OnlyFans? Bueno, honestamente yo creo que esa cuenta terminó siendo una cuenta hackeada o algo por el estilo, que sería alguna cuenta del gobierno o de alguien dentro de la política o la diplomacia, porque era una cuenta que también seguían otros referentes de diferentes gobiernos del mundo. Era bastante raro. Pero sí me sirve para decir que si este señor quiere ir por la vida haciéndose el feminista puritano, tendría que ocuparse de tener el culo limpio, o por lo menos su lista de seguidos en Twitter, antes de ocurrirsele siquiera la idea de ir a recibir un premio de feminista del año de manos de Anne Hathaway. Cuéntenme qué onda, ¿sabían lo de los puticlubs del papá de la mujer de Pedro? Porque la verdad que la información está muy clara para que la hayan cubierto tan pocos medios. ¿Por qué será? Dicho esto, ahora sí me despido. Gracias por estar acá un día más. Si no estás suscrito a mi canal, muy mal deberías estarlo. Y a la gente que sí está suscrita, y a la gente especialmente que decide colaborar conmigo donándome a través de los comentarios, a través de los supergracias, que te permite dejar acá abajo en los comentarios un comentario destacado que voy a ver con mucha más facilidad y en el proceso me estás ayudando económicamente, a toda la gente que me hace donaciones en Patreon, en Paypal, en cripto. Sin ellos todo esto no sería posible. Así que mil gracias a todos. Y recuerden que acá abajo en la descripción van a poder encontrar los enlaces a todas mis redes sociales. Para tener la experiencia, vale, en el completo. Los amo, cabezas de pollo. ¡Suscríbete al canal!